Soy el tigrillo Eddie de la selva, vengo con un poder de talento y entretenimiento Vengo a formar la birria, a pasar la pritigente, benitido y sólido, es a mi hora en TLCD Sígueme la pista, diga a Ray, diviértete en TLCD Sígueme el paso, mi friend, y gozala con TLCD A los melóxicos, a las penas, soy el tigrillo Eddie, tirándole y cae en esta plena Sígueme la pista, diga a Ray, diviértete en TLCD Se dice Eddie, el tigrillo que más ruge